de la caña se hace el guaro que caramba si la caña es buena fruta si la caña se machuca que caramba si el guaro también se chupa tú eres la que me decía cuando oigas que en la bajura está bramando un rejego largarle el grito que sepa que aquí está su sabanero uy 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 bajura bomba y es que te has puesto tan linda como la flor del cubá que a veces me dan ganitas de alguna barbaridad uy 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 bajura y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Al cielo jamás regresó, su mano ha criado a la juega, a cantar con montañas y limón. Al guanacaste que es tierra, fue perdida de mi corazón. En América una lada afuera, es Costa Rica la reina del café. En su resaeta por montadura, luce el diamante de su San José. Por ser tan linda Costa Rica la llaman, la frisa centroamericana. Por ser tan linda Costa Rica la llaman, la frisa centroamericana. Emblema Costa Ricense, en la guaya que su cielo muentocó. Lo mismo que heredia convence, que no hay otra patria mejor. De sus mujeres y fama, me parece sin querer exagerar. Muñecas de porcelana, muñecas de porcelana, que escaparán de un lindo bazar. En América una lada afuera, es Costa Rica la reina del café. En su resaeta por montadura, luce el diamante de su San José. Por ser tan linda Costa Rica la llaman, la frisa centroamericana. Por ser tan linda Costa Rica la llaman, la frisa centroamericana. Por ser tan linda Costa Rica la llaman, la frisa centroamericana. Por ser tan linda Costa Rica la llaman, la frisa centroamericana. Por ser tan linda Costa Rica la llaman, la frisa centroamericana. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video